Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Vuelve la Champions League, vuelve la competición objetivo número uno de nuestro club sobre todo esta temporada. Mañana en Wembley a las 9 horas española contra un rival muy difícil, el Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino y liderado por tres estrellas que son Harry Kane, Eriksen y De Ghiari. ¿Cómo jugará el Barcelona? ¿Qué planteamiento va a poner Valverde? Seguirá apostando por el 4-3-3, cambiará al 4-4-2, hará rotaciones, seguirá apostando por los titulares. Todo indica que Valverde esta vez va a cambiar el sistema. Va a apostar por el 4-4-2 y la verdad es que con pocas rotaciones. Y ahora vamos con la alineación. Ter Stegen en la portería, de lateral derecho estará Semedo ya que Sergio Roberto está lesionado, como sabemos. Pareja de centrales estará Piqué y Lenglet, como sabemos también Lenglet está por un tití que está lesionado y espero y ojalá que no sea grave, sobre todo por lo que nos viene encima. Lateral izquierdo estará Jordi Alba, de pivote defensivo estará Busquets, acompañado con Arturo Vidal, Rakitic y Coutinho, cuatro en el centro del campo. Y arriba estará Lionel Messi y Luis Suárez. Pues la verdad es que yo sinceramente pienso que este año el problema del Barça es más, más importante y por desgracia más grave que un simple sistema que sea 4-4-3, que sea 4-4-2 o 4-3-3. Yo creo que el problema del Barça, y viene la verdad es que de la temporada pasada, es de la dirección, es del entrenador. Y hoy no voy a hablar de ello, ya hablaré de ello en mi próximo programa. Sinceramente, pienso que Valverde, si tenía 7 vidas, pues ahora le quedan 3 o 2 con mucho. El partido lo veo muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y la verdad es que, voy a ser sincero, no estoy nada optimista en referente al partido de mañana. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!